Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Juntos, pero no revueltos, en una nueva edición especial. Un aplauso, señor Julio, porque si no, ya sabes lo que te va a pasar. Miren que está de moda la traición, está de moda las cartas raras, está de moda las locuras, está de moda tirarse, irse, retirarse. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programa especial en Juntos, pero no revueltos, la señora Indira Urbaneja, si usted la ve, por favor, comuníquese con las autoridades y entréguela acá junto, pero no revueltos, la andan buscando, están pagando 100 millones de dólares por sacarla del Twitter, pero nosotros no lo vamos a permitir. Y el día de hoy tenemos un programa especial con el señor José Brito. Un aplauso. Su cámara está ahí, señor. Aquí, por aquí. El señor Michel Caballero, el hombre que llega más tarde, el periodista más impuntual de la vida. Tengo que reconocerlo. Te gané. Mira, hay muchas cosas de moda y hay cosas que parecen que están de moda que la gente que no asume lo que hace, dónde lo hace y lo que firma. ¿Qué le parece a usted, señor Brito? Bueno. ¿Qué le parece a usted la novela del señor Edmundo González? Bueno, mira, me da mucha risa y disculpa, ¿no? Tú decías el periodista más impuntual. ¿Y usted qué es? ¿El político más impuntual? No, a mí me llamaban el locutor del momento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo trabajé muchos años en radio, entonces resulta que el programa mío era a las seis y media de la mañana. Y a las seis y veintisiete minutos, todo el mundo desesperado no aparece ese loco. Así me pasa con este. A las seis y veintinueve. Tengo que reconocerlo. A las seis y veintinueve. A las seis y veintinueve ¿Qué fue eso? En Anzuategui. ¿Qué radio era esa? Bueno, trabajé en varias, pero luego la última en el circuito de órbita, veinticinco años. Veinticinco años de locutor. O sea, esa fue tu plataforma en Anzuategui. Veinticinco años. Una pelusa, ¿no? Se dice fácil, parándome todos los días a las cuatro de la mañana. No, eso es horrible. Y me preguntaron un día si me había acostumbrado y jamás me resigné. Me resigné. No, yo tengo un programa ni tan calvo ni con dos pelucas a las ocho y media y estoy tratando de pasarlo a las diez y media. E inclusive voy a llegar tarde si a las diez y media. Pero bueno, siempre llego a las seis y veintisiete. Yo llego a las ocho y veintisiete de la mañana todos los días. La puntualidad, el tema de la puntualidad. ¿Qué te parece lo del señor Edmundo? Bueno, por cierto, se radicta mucho el caso de de Juan Guaidó cuando decía y decía y repetía que no se había reunido con el gobierno y fue a una reunión con Diosdado Cabello y apareció aquella imagen, aquella del video donde aparece con una capucha. Encapuchado, salió así. Ahora, en este caso, bueno, no se atrevieron a tanto. Así salió en Guaidó. Sí, sí. Yo parezco como el, ¿cómo se llama? El honguito de Mario, de Mario, de Mario, de Mario, de Mario Bros. Bueno, pero, pero, pero no dijo, al menos no asumió, pero que no estuvo en eso, pero resulta que dice que no, que firmó, pero firmó coaccionado. ¿Cómo se firma coaccionado en un territorio extranjero? Porque la embajada de España, ya el señor dentro de esa embajada está en otro país. Mira, es que el tema es que, el señor Enmundo, hay que bautizarlo ahora, Enmundo en su laberinto. Tiene un laberinto porque él estaba desesperado por librarse del yugo de los factores internos, de estos factores extremistas, alocados, irracionarios, irresponsables, vendedores de potes de humo, liderizados por María Corina Machado. Entonces digo, bueno, me liberé, como la canción aquella de Mermelada Bonch, me liberé, me liberé, me liberé. Pero, bueno, cuando llega a España, entonces es rehén, era rehén aquí de estos grupos, y ahora es rehén. María Corina. Ahora ya entonces rehén de los grupos que tienen asiento allá en España. ¿Quiénes se lo pelean? Bueno, se lo pelean entre Ledesma y Leopoldo. Bueno, se lo pelean entre Ledesma, Leopoldo y compañía, y para usted de contar. Entonces, bueno, lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz. Ese es el laberinto que tiene el señor Enmundo. Porque fíjate lo siguiente, yo vi el tema de que cuando le publican la carta, que fue una carta privada, si a ti te coaccionan, lo primero que tú haces al llegar a España, es decir, un momentico, yo he llegado a España, bueno, hubo un proceso de conversaciones con el gobierno, quien por la vía de la coacción me dieron el salvoconducto. Pero si tú lees el comunicado que emitió Edmundo González al llegar a España, es en su esencia igual a la carta que presentó Jorge Rodríguez ante los medios de comunicación. Una capitulación. Casi una copia del carbón. Bueno, yo no creo que una capitulación, pero la lectura que le dan los grupos extremistas es que el señor capituló. Yo no creo que el señor se liberó de esos grupos extremistas. Y apeló a lo que llaman control de daños. Pero un control de daños es muy precario, porque si tú dices que a ti te coaccionaron, tú te estás metiendo en un paquete, porque tú estás metiendo en un problema al gobierno español. Porque entonces si a ti te coaccionaron, entonces el embajador Santos fue cómplice de una coacción, porque tú eres culpable por acción o por omisión. ¿Y qué pasaría en el escenario de que el embajador diga, mira, pero yo no vi ninguna coacción? O sea, de hecho, el que invitó a Jorge Rodríguez a la embajada fue el mismo Pedro González. Pero ven acá, ¿y qué tú crees? ¿Que Jorge Rodríguez se fue a esa embajada? Porque dijo, aquí vengo yo, Pepito Pérez, yo quiero entrar a España, quiero entrar a territorio español, porque yo soy el presidente de la Asamblea Nacional, eso no existe. El hecho de que haya ido el presidente de la Asamblea Nacional y haya ido la vicepresidenta ejecutiva de la República, pues lo invitaron. ¿A qué? A un proceso de negociación. ¿Y qué negociaron? Bueno, un salvoconducto. ¿Para qué? Para que el señor Edmundo se fuera a España. Porque no aguantó la presión y además que también hay que recordar que el embajador, creo que de Países Bajos, sí, de Países Bajos, había dicho y había planteado en una comunicación que el señor Edmundo González se encontraba en su embajada desde el día siguiente después de la elección y que él desde el primer momento, inclusive, si hay si hubo una especie de coacción de por otra manera, siempre se le dijo a Edmundo, no, pero usted se tiene que quedar en el país para que siga luchando por supuestamente las instituciones democráticas y por proceso de transición. Y él dijo, no, después pidió que se fuera a la embajada española y ahí fue en donde pasó lo que tenía que pasar, que era el pedido, el pedito de este señor de querer irse a España. Recordemos que toda la familia de él está en España, la mayoría de la familia. Ajá, pero ¿dónde está? Pero también hay que recordar dónde estaba el señor Edmundo antes de que lo convirtiera en el candidato Tapa, en España. Ah, él no estaba en Miami, porque le habían dicho que lo habían llegado de Miami. Él estaba en España, a él lo trae Ramón Guillermo Aveledo, lo trae ese grupo, que, bueno, entiendo que buscaron una persona que no venía del mundo político partidista, que había sido diplomático, que había estado, bueno, muy cercano al social cristianismo. Sí, no, de hecho, hablan de una figura de una persona que son dos hermanos y que uno fue presidente del Banco Industrial de Venezuela por allá en el 2002, 2004. Bueno, y lo trajeron, bueno, mira, para que ocupes ahí temporalmente, mientras resolvemos aquí este entuerto, porque, bueno, ¿cuál es el entuerto? Bueno, tener que lidiar, nada más y nada menos, con esa conchita de ajo de María Corina Machado. Entonces, sus egos, sus imposiciones. Bueno, ¿qué al final fue lo que se impuso? Bueno, los sectores que tienen alguna capacidad de movilidad política, y al final, bueno, ya tuvo que aceptar a regañadientes. Podemos recordar que su candidata era Corina Lloris. Bueno, y a regañadientes aceptó, y al final, al final, producto de, bueno, el desprestigio de todos estos sectores políticos, bueno, tradicionales, bueno, le dejaron el terreno. Y al dejarle el terreno, prácticamente, bueno, hizo un rehén, convirtió en un rehén a Inmundo González Urrutia, y lo metió en tremendo paquete. Ahora, pero ahí, fíjate tú, vamos a hacer un recuento, por lo menos, de algunos elementos de esto. Primero, el gobierno español negó inicialmente que hubiera un diálogo o una comunicación con el gobierno de Venezuela para el tema del asilo y la entrega del salvoconducto. Y en ese momento, hace dos días, o hace unos días, el presidente de la Asamblea Nacional detallaba que, bueno, vino un avión, y ahí se presentó además el video, vino un avión de la Fuerza Aérea Española, que había aterrizado inicialmente en Dominicana, y llega a Venezuela, y para que llegue a Venezuela, tiene que haber un permiso del gobierno venezolano, y tiene que haber un diálogo. Además, este avión no llegó al aeropuerto, digamos, comercial, sino llega a un hangar que pertenece al Estado, pertenece al gobierno. Esa es una primera instancia. Y en la segunda instancia, cuando, como dice Inmundo, fue coaccionado. Si él fue coaccionado, como dice, entonces ahí tiene que haber una acción, por omisión o acción, del embajador de España en Venezuela, y del gobierno de Pedro Sánchez. En todo caso, es así. Y te digo esto porque hay una nota que aparece aquí, donde dice que España niega cualquier implicación en el documento que Inmundo González firmó antes de salir de Venezuela. Entonces, digamos, él no me dio lo que dijo. España prestó la casa, hermano, para que se encontrara bajo pedido y bajo voluntad de Inmundo González, que era el que pretendía irse y que quería negociar. Entonces, él no me dio lo que dijo, porque si él dice que fue coaccionado, el gobierno de España actuó por omisión o acción, o fue testigo de la coacción. Pero además, además, la carta, esa carta, desgraciada, puño y letra, de mi amada, esa carta dice, si hay una coacción, entonces, ¿tú crees que Jorge Rodríguez y con la vicepresidenta ejecutiva de él, si Rodríguez le van a llevar una carta? La lógica dice, le va a llevar una carta donde dice, yo acato, más no comparto la decisión de la sala electoral, lo que dice acato y comparto. Y el resultado, una entrega completa. La carta, él dice allí, es un acato más no comparto, porque en el derecho, tú sabes que tú no puedes estar de acuerdo con una decisión, porque tú dices, bueno, como yo reconozco las instituciones del Estado y el ordenamiento jurídico vigente, aunque no comparto, tengo que acatar esa decisión. Pero el gobierno de España se va a poder lavar las manos otra vez a decir que ellos no tienen nada que ver, o así como... Pero en todo caso, esos payasos, el Europarlamento, y estos payasos que hicieron también algunos en el Parlamento Español, los que hicieron ese triste papel, al primero que tienen que llamar es ahora en Mundo González Urruti, y decirle, ven acá, papayito, ¿cómo tú estás diciendo que tú viniste aquí a Venezuela? Pedro Sánchez. No, 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 traerá al Mundo González Urruti, y decirle, ven acá, papayito, ¿cómo es esto que tú dijiste que llegaste aquí, primero sin ningún tipo de negociación? Mira, primero, para que se pudiera dar el asilo político, tuvo que ver un proceso de negociación entre dos gobiernos. Eso se cae, como dicen, eso se cae de anteojito. Y segundo, ¿cómo es que tú hablas de coacción en territorio español, en presencia del embajador Santos? Porque él está ahí, en la foto aparece, vestido blanco, que una gente decía que parecía un rapero. Ahí está Miguel Enrique Otero, y están todos dándole, porque además la oposición venezolana se termina convirtiendo en una papa caliente, una especie de amistad peligrosa. O sea, mira ahorita el problema que tiene Pedro Sánchez, ¿verdad? Por parte del señor Feijó, Feijó, que está diciendo, ustedes se prestaron para el secuestro, para la coacción. Tienes a Cayetana, tienes a Miguel Enrique Otero, tienes a Ledesma, tienes a Leopoldo. Así paga el diablo. Ahorita se te convirtió en un problema político interno, diciéndote que tú te prestaste para el secuestro, para la extorsión. Bueno, pero ahí tiene. Y por qué no lo llaman y lo encaran en el parlamento. Es una papa caliente. A Pedro Sánchez, a Pedro Almundo. No, no, Almundo, Almundo, ya lo tiene que, tiene que que haga una comparecencia y que le, y que allí le pregunten. Y bueno, dice un debate bien sabroso que se va a dar, porque yo entiendo con muchos parlamentarios también. Me imagino que va a existir ese debate. Bueno, muchos parlamentarios le van a decir, ven acá, ven acá, señor Almundo. Usted tiene que aclarar cómo fue el proceso de coacción. Porque entendemos, ese documento se firmó delante del embajador Santos, que es el representante de la política exterior del reino de España en Venezuela. Entonces él es. Es cómplice. Él es un cómplice. Y Pedro Sánchez es cómplice también. Es un coaccionador. En ese escenario. Y entonces el canciller español es un cómplice, es un coaccionador también. O sea, fíjate tú, así paga el diablo a quien le sirve. Porque meten en un paquete. Pedro Sánchez, que ha jugado una actitud guabinosa de tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Juega para acá, juega para allá. Manténese entre esas aguas. Bueno, resulta y pasa que lo meten en tremendo problema. Porque entonces ahora le dan a esa jauría de loco, comenzando por la Cayetana y por el otro feijo. Bueno, comienzan a remeter contra Pedro Sánchez. Porque el tema es que ellos están, ellos se están mirando el ombligo. Porque ellos el conflicto español, la situación venezolana, la están utilizando para dirimir su conflicto, su candelero que tienen allí. Y hay que recordarle a Pedro Sánchez que son sectores radicales de la oposición venezolana los que están prácticamente haciéndole o planteándole una especie de golpe suave. Yo me acuerdo que el año pasado yo estuve en Madrid y había una serie de manifestaciones al frente de las sedes del Partido Socialista Obrero Español escarachando a un Zapatero, a un Pedro Sánchez, buscando, haciendo manifestaciones no violentas. Porque eso es lo que hay que plantear. Que el mecanismo de supuestamente de golpe suave de manifestaciones no violentas la quisieron hacer inclusive al frente de las sedes del Partido Socialista Obrero Español que no tiene nada ni de socialista ni de obrero. Porque mientras tanto apoya a Israel. Pero yo quiero mostrar, no mostrar, quiero recordar que esta historia ya nosotros no la conocemos. Aquí está, mira, y pareciera como si estuviésemos en una especie de Venezuela. El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó y pide a la Unión Europea que haga lo mismo. Es lo mismo que hicieron con el señor Edmundo González. Dice, el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González presidente legítimo de Venezuela. Pero es la misma misma. Porque además eso no tiene carácter vinculante. Eso no tiene un libreto que, fíjate tú, que este libreto no les termina de salir del todo bien porque en aquel momento metieron en ese paquete a 60 países. En este momento muchos lo que dicen, epa, yo no me vuelven a meter en ese embarque. Pero, bueno, estos grupos que pululan de la extrema derecha internacional realmente, bueno, andan en un plan. El plan es, bueno, tratar de vulnerar la soberanía venezolana. Ellos como que no han entendido, Carvajalino y Michelle. Ellos como que no han entendido que hace más de 200 años, aquí se acabaron los virreinatos y las capitanías. Aquí se acabaron. Aquí no, la época de la colonia pasó, compadre. Es decir, no puede venir aquí que el Reino de España, que el Parlamento del Reino de España. Además, fíjate tú, en el Parlamento Europeo, que están como, creo que conforman un poco más, conforman ese Parlamento. Bueno, ahí hay muchas monarquías. ¿Y quién elige? ¿Quién eligió al Rey de España? Pero hay muchas más. Por lo menos, bueno, tienen el Rey de España. El Rey de Noruega. Que no tienen elecciones. Y entonces se hablan de democracia. Entonces, esas son las grandes contradicciones. Es la supina hipocresía. Pero es que si nos vamos a eso, en ese momento, ¿por qué no pedía el Parlamento Europeo las actas del señor Juan Guaidó? Si es que supuestamente hay que convertirse esto en un elemento de exigencia de algún resultado electoral. En ese momento, ¿les valió? Bueno, ¿les valió? ¿Dónde está? ¿Les valió nada? Y reconocieron a Guaidó como presidente. Y yo tengo que decirle a todos ustedes, los países que están apoyando al presidente Nicolás Maduro, representan más de 4 mil millones de habitantes en el mundo. Los países. Está China, está Rusia, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de países que no se han prestado para la misma estrategia. Y ellos sí coaccionaron. Ellos sí coaccionaron. Porque todo el que se les reveló sobre esa política perversa, retrógrada y responsable de la época Guaidó 2.0, bueno, fue sancionado. Eso es una coacción. Porque eso sí es coacción. O tú me apoyas a Guaidó, o yo te... Bueno, lo mismo. O yo te joró la vida. Lo mismo que le hicieron. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos revelamos contra Guaidó y a nosotros nos coaccionaron. A ustedes nos coaccionaron feo. Es más, es más, para que lo sepan. Mire, antes de que nos incoaran las sanciones, mandaron a los jefes de... Hubo una reunión en la torre donde era la oficina de Guaidó. Yo jamás había entrado ahí. Aquí en la avenida Francisco de Miranda. Infidencias del señor José Brito. ¿Cómo se llama esa torre? La torre... Ajá, sí. La torre Zúdic. Creo que era la torre. Bueno, yo ni recuerdo. Entonces, nos citaron ahí. Bueno, ahí estaban todos los jefes de los partidos. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me senté, muy irónicamente, dije que vine aquí. Estoy sentado. Esta es la silla del patíbulo. Entonces, yo recuerdo que en esa oportunidad, el único que sí, dijo, mejor dejamos esto de este tamaño, porque no estamos midiendo las consecuencias del lío, del gran peo que se va a prender, fue Henry Ramos Ayú, que dijo, dijo, epa, esto va a ser un peo. Esto no son ningunos loquitos. Esto va a ser un peo que se va a generar. ¿Por qué? Porque ellos pretendieron coaccionarnos a nosotros, que nosotros nos retractáramos de que, porque quiero decir lo siguiente, más de 80 diputados enviamos una misiva, una carta, donde nos oponíamos a la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y hacíamos un conjunto de observaciones y consideraciones por las cuales hacíamos esa exigencia. Bueno, comenzó la coacción, tú tienes hijos en Estados Unidos, te vamos a retirar la visa. Te vamos a sancionar. Entonces, no, primero comenzaron con eso, esa coacción, que si esto, que si lo otro, que la vida se te va a poner chiquita, que la cosa. Y cuando, y bueno, yo tengo que decir que muchos, muchos se dieron a esa presión, muchos se dieron. Ahí fue que yo entendí que esa bendita visa volvía loco a más de uno, loca y loco a más de uno. Y entonces, eso terminó, que cada día llegó un momento que las deserciones eran masivas. Yo recuerdo que un día se fueron 15 de una sola vez. Renuncié, no, mira, para retirar su firma, que ya no convalidan ya. Ahí comenzó un proceso de coacción. Y al final, al final, me dijeron así, abiertamente, mira, si tú no te retractas, bueno, te viene una sanción. Yo dije, bueno, vayan bien largo al K, vayan y listo, no, y al final fue lo que pasó. Y ahí es que viene el conflicto cuando ellos entonces, inclusive nos expulsan a nosotros, a un grupo de diputados, nos expulsan de Primero Justicia, que fue cuando nosotros concurrimos. Por eso es lo que ellos nos cuentan. Acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, bueno, y nosotros solicitamos un recurso de amparo, una medida, un recurso de amparo, contra esa decisión irrita, ilegal, retaliativa y coaccionadora de esos grupos que, bueno, buscaban era decir, mira lo que le pasa a Brito, mira lo que le pasa a Pedro, a Luis, a Parra, a Conrado, al otro, al otro, mira lo que les pasa, véanse en ese espejo. Yo fue lo que buscaron. Sancionar, castigar, coaccionar. Bueno, yo quiero decirle, la verdad es que yo ahorita le decía aquí, a manera de chanza, a un amigo llegando aquí a Venezuela, y le decía, bueno, vale, hay un viaje para China, bueno, porque iré para China o para Turquía. No, porque toca China, Rusia, Turquía. Porque no puedo ir. No puedo ir a ninguna, bueno, a lo largo. Bueno, la India no, la India no creo que pueda ir. Entonces, la verdad es que, bueno, yo tengo prohibición de entrada en todos esos países y no vaya a ser que, bueno, en el aire me activen una... Una circular de interpol, como lo hicieron con Alesa, por ejemplo. Entonces, yo, eso es consecuencia de la coacción. Entonces, por eso es que digo, es la supina hipocresía. Los auténticos coaccionadores son los que hoy coaccionan a Edmundo González Urrutia para que haga un control de daños. Porque la verdad es que la decepción, la frustración y la frustrachera... Bueno, Jaime Bailey dice, la capitulación de Edmundo González. Se siente afligido. Ya le denominan, sí, se siente afligido, constreñido. Ahora, ellos no midieron lo que iban a hacer, porque al decir que lo habían coaccionado en una embajada que es territorio español, claramente no estaba pensando o no sabía, no había calculado lo que estaba haciendo. Ahora te pregunto, ¿cuál va a ser ahora a partir de este escenario y la reconfiguración al reseteo que debe haber en la oposición pensando en el año 2025? ¿Qué van a hacer? Porque la plataforma no se ha pronunciado todavía. No hemos visto por allá a Ramón Guillermo Aveledo, ni al otro señor que fue alcalde de Baruta. Manuel Rosales, ahorita hay que decirle Gasparín. O sea, hasta desapareció Manuel Rosales, desapareció... Desapareció Ramos Alud, desapareció el presidente... Gerardo Bley tampoco. El director del Consejo Nacional Electoral, la DECO, ¿cómo se llama? Del Pino. Del Pino desapareció. ¿Qué pasó con Del Pino, además? No sé dónde está. ¿Qué va a pasar ahora en la oposición? ¿Qué debe ocurrir? Bueno, yo recuerdo, hace muchos años, estaba pequeño, un niño, pues, y había una campaña presidencial donde decía, ¿con quién estás tú, compañero? ¿Tú recuerdas esa, Michelle? No, no, coño. Michelle es un poco más... Bueno, había una campaña que decía que era de Luis Piñerúa, Luis Piñerúa Ordaz, que había hasta un pitico, que era, ¿con quién estás tú, compañero? Y respondían, con Luis Piñerúa, vale. Bueno, ahorita valdría la pena, de cara a esa reconfiguración, de tener que decir, ¿con quién estás tú, compañero? ¿Usted está con La Paz o usted está con el terrorismo? Hay que decirle. María Corina va a imponer los candidatos para el 2025. Para una recomposición política... Pero ven acá, ¿cómo María Corina...? Rosales le dio la tarjeta, como él dijo, con el asito. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, vuelvo y repito. Tiene que haber aquí un proceso donde tú le preguntes con quién estás tú, compañero, ¿con La Paz o con el terrorismo? Toda persona que esté con el terrorismo no puede utilizar y no puede valerse y no puede... de las prerrogativas que da todo sistema democrático. ¿Cómo es eso que una persona que se hacen los pendejos, se hacen los guarineis, con esto de Ya Casi Venezuela, que yo Ya Casi los estafé, cuerdas de pendejos, y llevan un realero ya recogido. Entonces, fíjate tú, ha sido tanto el escándalo y el desastre de ser Ya Casi Venezuela, que este Ya Casi te estafó, que este Erick Springs, bueno, que es ciudadano norteamericano y que lo está haciendo en suelo norteamericano, lo que le asomaron nada más así, porque es una lógica, decirle, eso les puede generar consecuencias allá en los Estados Unidos. Sí, en el FBI, etcétera. Eso llevó a que Iván Simón no vino a controlar a los efínteres, y ayer tuvo que recular. Y decir, no, yo no tengo nada que ver con Ya Casi Venezuela, yo lo que soy es un ciudadano más, que grabé un videíto y me... Sí, sí, y aquí decía, dona, dona ya. Dona, dona ya, dona ya. Y yo quiero decirles lo siguiente, yo estoy convencido que eso es una estafa, eso es una estafa. Pero si a esos locos se les ocurriera, a un grupo de mercenarios, venir a actuar en suelo venezolano, como que no están midiendo las consecuencias de lo que eso puede generar. Mira, aquí puede generarse una guerra civil, porque aquí nadie es mocho, nadie es mocho. Y aquí no había... ¿Cómo es eso que aquí se hacen de la vista gorda? Mira, aquí él, fíjate tú, el grave problema es que no hay responsabilidad en el liderazgo político venezolano. ¿Y cómo es que ocurre esto al Ya Casi Venezuela? Y yo no he escuchado a, bueno, dirigentes de esa plataforma... Rosales no ha salido. Yo no los he escuchado decir y condenar abiertamente una locura como esa. ¿Por qué no salen a decirlo? ¿Por qué? Bueno, evidentemente, porque el que calla otorga. Y quiere decir entonces que están de acuerdo con una cosa como esa. Mañana se le ocurre a cualquier loco, a cualquier sicario, a cualquier mercenario, vamos a recorrer, vamos a recorrer para matar a María Corina. El Estado venezolano tiene que... El gobierno en representación del Estado tiene que actuar inmediatamente y detener a esa persona que diga que va a asesinar a María Corina Machado y tiene que apresarlo, detenerlo y juzgarlo conforme a la ley como tal. Pues, ¿cómo una persona va a decir voy a matar a María Corina Machado? Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Y mira, ya el peligro o digamos esa línea narrativa por la cual se están moviendo los sectores opositores, porque al principio, primero que todo, la ausencia de un liderazgo político determina que los mercenarios terminen contando esos espacios de poder dentro de la política. ¿A quién le están dejando, digamos, la responsabilidad política de estos sectores y las esperanzas configuradas? Se la están dejando a un señor como Eric Prince, etcétera, a un señor como Iván Simonovic, que ya sabe que el FBI le puede abrir una investigación internamente y quiero que lo sepan todos ustedes, y esto no es a manera de amenaza, pero nosotros sí estamos muy pendientes de quién está escribiendo, de quién está diciendo que está donando, porque estás donando para matar a una persona. Y te voy a decir, hay gente aquí en Venezuela, Pedro. Y hay gente aquí en Venezuela, y esos son los que estamos agarrando. A esos somos los que estamos mostrando y estamos haciendo una especie de hermenéutica de sus trazas en las redes sociales. Los que dicen, yo metí 100, yo metí 200, yo metí 500, porque le estás pagando a un sicario. Y ustedes se dan cuenta cuáles son los resultados. Resultados inmediatos. Ya hay más de cuatro gringos presos aquí por parte del Ministerio de Interior y Justicia, el ministro Diosdado Cabello, que los ha denunciado. Resultados inmediatos. Ya se han incautado más de 400 armas. Resultados inmediatos. Ya se han abortado la connivencia que había entre mujeres prepago, entre malandros de cárceles que supuestamente estaban prestos para este escenario. Ya se le dio una coñaza al tren del llano, ¿verdad? Porque en algún momento determinado lo quisieron mostrar. Entonces pasaron del tren del llano como, ahora sí, los del tren del llano están con María Corina. Ahora tienen a Eric Prince. ¿Qué pasó? Que el día jueves ya el señor, un senador de poca ralea, de poca densidad moral, como el que se llama Rick Escob, ya dice que está planteando tener... Senadores de Estados Unidos presentan proyectos de ley para aumentar recompensa por información sobre Nicolás Maduro a 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasaría? Por eso es que uno de los primeros planteamientos del presidente Nicolás Maduro y de muchos sectores políticos que hemos acompañado al presidente Nicolás Maduro es, primero, quítenle la recompensa al presidente Nicolás Maduro. ¿Quién trabaja políticamente de esa manera? Estados Unidos desde hace más de cuatro años le puso precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, puso sanciones al presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela. El resultado inmediato es, bueno, que el chavismo sigue avanzando, que se siguen generando las condiciones para avanzar en términos políticos, pero que nosotros no podemos permitir que cualquier persona le ponga el precio a la cabeza a un presidente o al presidente de la Asamblea Nacional o a la vicepresidenta o al señor Diosdado Cabello Rondón. O sea, eso nosotros tenemos que denunciarlo. Pero por eso digo, cuando hay ausencia de política, entran los mercenarios a ocupar ese papel, entran los sicarios a ocupar ese papel y es lo que nosotros no podemos permitir. Claro, y en esa ausencia de política, vemos entonces que pasamos de Lele Pons a Erick Prince. ¿Sí? Pero ojo, ojo, Josebrito. Los mismos influencers que utilizó María Corina para la marcha del 16 de Augusto son los mismos influencers que está utilizando Erick Prince. George Harris, la divaza, etcétera, etcétera. Hay algunos influencers que se cagan porque saben que tienen cosas acá, saben que tienen familia acá. Pero la divaza también tiene familia aquí. Tiene mucha familia en Maracay. La divaza tiene mucha familia aquí. Entonces, no hay alguien que le diga a esa niña, le diga, mira, muchacha, no hagas eso, es una locura. Está jugando a la guerra cuando tú tienes que estar jugando a muñecas. Anda ya, anda a jugar. Con un vibrador. ¿Verdad? Con lo que... Bueno, yo paso y gano. Anda a buscar juguetes por ahí. Juguetes sexuales, eso es lo que te gusta. Pero no hay quien le diga a esa muchacha eso. Yo no aguanto más. Sí, no aguanto más. Pero, 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 mira, nosotros nos rimos la cosa. Pero, pero, es que la, es que la ausencia de política nos deja entonces entre un George Harry y un Eric Prince, entre una Lele Pong y un Eric Prince. O un Simonovic que después recula y dice, yo no tengo nada que ver con el tema de ella, casi Venezuela. Eso es mentira, señores. Eso le llaman el reculador. El reculador. Está complicado ese escenario, ¿no? Ah. ¿Qué va a pasar entonces en el 2025? Bueno, el 2025 se va a lanzar a gobernador. El 2025 viene en elecciones y en política el que no aspira, expira. Rosales yo me imagino que va a querer repetir, por ejemplo. Bueno, pero hermano, ven acá. Fíjate lo siguiente. Todo el que, el que, el que participa en un sistema democrático, bueno, tiene que someterse a las reglas de un sistema democrático, por supuesto. Ahora, todo el que se, se declara en rebeldía, en rebelión, bueno, asuma las consecuencias de su, porque cada quien que asuma las consecuencias de su barranco. Y lo que yo lamento es que, fíjate tú, es que hay gente que pretende chulearse las prerrogativas que da un sistema democrático. Y eso es lo que nosotros no podemos, no podemos seguir permitiendo. Por eso es que decimos, aquí llegó el momento de decir con quién estás tú, compañero. De cara al 2025 tiene que haber un proceso de recomposición política. Yo creo que el 2025 va a marcar realmente la oportunidad de esa recomposición. Y que no haya ese vacío. Yo sí, claro, porque fíjate lo siguiente, hasta la misma comunidad internacional va a tener que voltear la mirada entre nuevas figuras, por supuesto que tienen, que iban a surgir seguramente de allí, nuevos parlamentarios, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, y tiene que ser una oposición responsable. El nuevo contrato social que, de cara al 2025, que es necesario. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que viene a responder, lo que algunos han denominado, analistas políticos que los he escuchado, hablando de un gobierno de amplia base. Un gobierno de amplia base, a mi modo de ver, no es una repartición de cuotas, de poder, de estar repartiendo que si ministerio por aquí, ministerio por ahí. No se trata de eso. Se trata de la posibilidad de que haya un equilibrio. Y ese equilibrio se da, bueno, que haya un proceso de elecciones como tal, que haya un conjunto de alcaldes. Mira, una Venezuela, imagínate una Venezuela en el 2025, bueno, son 24, 23 gobernadores, porque aquí hay jefe de gobierno, pues, pero 23 gobernadores. Bueno, esos 23, imagínate un escenario 13-10, de 10 gobernadores, una correlación 13-10, más o menos. Que hay 335 alcaldías, bueno, imagínate una correlación 150, 190. Una correlación. Esa correlación permite, bueno, que haya un equilibrio como tal. Eso es un gobierno de amplia base, porque hay un sentido de corresponsabilidad como tal. Y también, ciertamente, esa vendría a ser la recomposición de los movimientos alternativos en Venezuela, de los movimientos de cambio. En Venezuela esto tiene que ser. Además, eso, y la propia comunidad internacional va a tener que voltear la mirada y decir, mira, yo tengo que hablar con estos señores, tengo que hablar con ellos, tengo que hablar con el gobierno, tengo que hablar con estos señores. Porque aquella política fracasada, trasnochada, frustrante, generadora de potes de humo, bueno, ya generó una nueva frustrachera en la gente. ¿Qué crees tú que va a pasar con María Corina, por ejemplo? Porque el mundo se fue, y hay gente que también ha pensado que María Corina puede asilarse en una embajada. Si tú me preguntas a mí, Michelle, yo... Se secó. Tú la dejarías ahí... Y se marchó. Mira, si tú me preguntas a mí, ella ha cometido delitos para estar presa. Si tú me preguntas a mí, yo diría, ella... Bueno, yo dije en una oportunidad, ¿por qué no te canjeas por los dos mil presos? ¿No? Y otra cosa, la política de ellos no es ni siquiera las personas que están detenidas. Yo no he escuchado hasta el presente a María Corina ni nadie hablar de los casos, las personas que están detenidas. Yo lo que creo es que, ahora que viene el proceso de los 45 días de las audiencias preliminares, muchos muchachos de esos, realmente darles una charla, y sobre todo en la charla... La medida cautelar, los que no cometieron delitos mayores. Los que no cometieron delitos. Hermano, ven acá. Tú no me vas a decir que es un preso político, y que debe ser liberado quien lanzó a una persona a un tercer piso allá en Carora. ¿No se tiene que estar bien preso? No, y ese tiene como un 20 años de cárcel. O los que asesinaron a la señora en Turmero, o los que asesinaron a la señora allá en El Callao. Esos están bien presos, esos tienen que estar bien presos. Ahora, fíjate, hay una muchachada, bueno, que tiene que ir, darle su libertad y cosas. Pero estos sectores son tan irresponsables que ni siquiera se ocupan y preocupan por ellos. Ellos están en su propio plan. Y es el plan, bueno, el plan extremista, el plan irracional, el plan loco. Y no tienten al diablo, porque una cosa es invocarlo y otra es verlo llegar. Ahora, ¿qué opinas tú de los planes que ha denunciado el gobierno de terrorismo? Terrible. Porque hay sectores que lo banalizan también. Es que desterraron la política y le dieron espacio al sicariato político. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Hay gente que lo banaliza e incluso siguen con la campaña internacional de supuesta represión, ¿no? Y dicen que son turistas, que ellos estaban tomando unas fotos ahí. Ah, no, ahora todos son turistas, hermano. Bueno, primero que eso no se puede banalizar, eso no se puede despachar a la ligera. No se puede despachar a la ligera. Porque es como que tú trataras de banalizar el tema de los drones. Abuelo, los drones fue mentira. Tú no puedes tratar de banalizar una cosa como esa. O tú vas a decir que lo de allá, lo de allá en Aragua, allá en el balneario, allá, donde capturaron a los edéon y cosas. Eso era mentira. Hermano, tan mentira no era que inclusive el gobierno del señor Biden le tocó pedir canjearlos a ellos porque los necesitaban en su casa. Inclusive algunos que decían que eran abogados y terminaron siendo agentes de la CIA. Hace mucho tiempo atrás lo de Dactari, la finca Dactari, ¿era mentira? No, no era mentira. Yo fui a Bogotá y me lo dijo el señor Mancuso. Me dijo que la oposición venezolana, incluido Capriles, incluido un alcalde de Baruta, de Latillo, de esa época, incluido el señor Enrique Mendoza, habían buscado contactar fuerzas paramilitares en esa época, bajo el mando de Carlos Castaño, para venir a asesinar al presidente. Y era lo mismo, la toma de la Carlota, la toma de Miraflores, lo mismo que están planteando ahorita y lo mismo que han planteado cuando lo plantearon en Ededón. La toma del aeropuerto de Maiketía, secuestrar a las personas, llevarse a los presos. Es el mismo plan, es que el plan no ha cambiado. Bueno, y por eso digo, el proceso de banalización es terrible. Yo me niego a pensar y yo además decreto que eso no va a ocurrir, ¿no? Pero sí hay que estar alerta, hay que estar muy alerta, y sobre todo me preocupa mucho las consecuencias que pudiera traer una acción irresponsable, irracional, mercenaria, sicarial de estos grupos, las consecuencias que eso podría traer en Venezuela serían terribles. Serían terribles y creo que no estarían dimensionando lo terrible de una situación como tal. ¿Qué opinas tú de los sectores todavía que fantasean ahí, y bueno, dicen que no, que el mundo va a regresar y se va a... Bueno, algunos dicen regresar, otros dicen que se va a juramentar. ¡No creo! Que se va a juramentar el 10 de enero. ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Se ve el humo. Se ve en la puerta de Alcalá. Ah, bueno, a lo mejor allá en la puerta de Alcalá. O a lo mejor irán a buscar a Dinora Figuera para allá, para decirle Dinora. No, porque además también hay un limbo jurídico por medio del cual están atravesando dos referentes de autoridad según la oposición, y es que nadie le ha... Nadie ha despedido ni a Guaidó ni a Dinora Figuera. O sea, debía haber una especie de... Una transición. Una especie de transición entre ellos para entregarle la banda presidencial. La banda de Náñez. Al señor Edmundo González. ¿Dónde se va a juramentar ese señor? Porque existen todavía tres figuras. Tres presidentes. Pero bien pendejo el que crea eso, Carvalino. Bien pendejo el que lo crea. ¿Dónde se va a juramentar? Mire, compañero, mire. El 31 de diciembre nos damos el feliz año, ¿verdad? Feliz año. El 3 de enero tenemos que estar nosotros aquí en Caracas. ¿Quiénes? Los que somos actuales parlamentarios. Los diputados. El 5 de enero, lo dice taxativamente, tenemos que instalar el periodo de sesiones, que sería nuestro último periodo de sesiones. Porque sería nuestro... De este ciclo, pues, de este quinquenio sería nuestro último periodo de sesiones. ¿Y el 10? Yo no sé si es el 10, puede ser antes. Eso puede ser el mismo 5. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? El 5 de la mañana se puede instalar la Asamblea Nacional y en la tarde se puede tomar juramento. ¿Quién va a estar ahí el 5 o el 10 juramentándose? Bueno, Nicolás Maduro. ¿Y quién más va a estar? Nicolás Maduro. ¿Y quién más va a estar? ¿Y quiénes lo van a juramentar? Bueno, ¿ante quién se va a juramentar? Ante la actual Asamblea Nacional. Entonces, lo demás es una gran pendejada. Lo demás es pote de u. Usted está vendiendo potes de humo. Y bien tonto el que crea una cosa como esa. La verdad es que aquí, sí, para algunos sectores hubo una capitulación del señor en Mundo González Urrutia. El señor buscó a través, supongo yo, de la embajada, no sé si de los Países Bajos o de España, buscó que entraran en contacto vía Cancillería con el gobierno venezolano. El gobierno venezolano, bueno, designó a dos personas, entre estos el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta ejecutiva, presumo que se trasladó, bueno, la presunción, pues se presumo que se trasladaron a la embajada allá, conversaron, dialogaron. Bueno, es que en este momento en donde nosotros estamos aquí grabando, el señor Jorge Rodríguez está mostrando unos audios en donde el señor Edmundo González para nada estaba coaccionado, al contrario, creo que se cayó a palo y todo de whisky. Sí, Chivarriga, al 12 años, se acaban de decir aquí, y que él no creía en republiquetas de papelillos. ¿Dijo eso? Sí, claro, aquí está, hermano, aquí está el audio. Lo bueno de todo eso es que hay pruebas y hay pruebas contundentes y ahí no van a poder decir absolutamente nada. Pero que no me hagan mal a pasar. Y María Corina, por favor, deja la rabia y deja la histeria. Lo metieron en un paquete. Él era la tapa. El señor Edmundo. Él era la tapa del frasco. Ya a esa edad, chico, yo lo que digo es, mira, a esa edad uno puede estar hecho cero. Uno tiene que tener respeto por su edad, por la edad. Hay que tener respeto por la edad. Hay que tener respeto por la familia. Y además, tranquilidad, chico, tranquilidad. Es más, yo te voy a decir algo. Lo han utilizado. Cuando yo vi que el señor, yo vi el video, pues yo no lo he visto. Yo solo vi hace pocos días el video cuando el señor, por cierto, que se cayó montándose al avión, ¿no? Y entonces, yo de verdad, en ese momento, yo creo que él hizo lo correcto al final. Dijo, bueno, me salgo de esta cosa. Me libero de este yugo, de estos sectores alocados y racionales que pretenden seguir vendiendo potes de humo. La verdad es que lo que comienza mal, termina mal. Y desde que plantearon un proceso primario, donde convirtieron ese proceso en un traje a la medida para María Corina Machado, la estaban colocando la plasta. Es la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, chico, fíjate lo siguiente. Yo le dije al expresidente Samper, se lo dije, y al expresidente Leónel Fernández, en una reunión días antes de las elecciones. Le dije, si yo fuese Maduro, no hubiese convocado estas elecciones. No las hubiese convocado. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú no puedes ir a una elección, chico. Con sanciones, con el precio en tu cabeza. ¿Cómo tú vas a ir a una elección cuando sobre tu cabeza pesa una recompensa de 15 millones de dólares? Que te agarran y te ponen una camisa de fuerza. Pues yo quiero decirte lo siguiente. Mira, y eso lo hablábamos antier con varios amigos que son del escenario político y cosas y que saben. Yo les dije, ¿ustedes vieron en esta oportunidad el despliegue, bueno, de años anteriores en campaña electoral, tanto del gobierno como de la oposición, en el pasado proceso electoral? No. Fue un proceso precario económicamente. Creo que eso lo hablamos mucho. ¿Y por qué fue precario? Porque así está la economía en el país, con mucha precariedad. Y en esas condiciones, Carvajalino, creo que allí el gobierno no debió ir a un proceso electoral. En esas condiciones como tal. Pero pues bien, se realizó el proceso electoral. Hubo un resultado del proceso electoral. Hubo una estrategia perversa de unos sectores que yo siempre dije que su ruta no era electoral, que era insurreccional y que tenían preparada toda una treta para montar una matriz de opinión sobre la cual, bueno, habían ganado como tal y cosas. Y fue lo que yo dije en el momento. ¿Qué aprovecharon? Bueno, fíjate lo siguiente. Los videos que salen, por ejemplo, San Diego, en el estado Carabó. Ah, sí, carajo. Sí, no van a ganar en San Diego. Eso es como yo diga ya en mi estado Anzuategui. Bueno, en Lechería ganaron. Bueno, aquí van a ganar en Lechería. Por eso son municipios como ahí. Sí, sí, en Chacao. Aquí mostrando. En Chacao, sí. Vas a mostrar un acto en Chacao. Mostraron como 10 videitos y ya dijeron, bueno, ya ganamos en todos lados. Pero entonces yo les decía, compañero, compañero, así como tú puedes ganar aquí, puedes ganar aquí 90% a 10. ¿Qué? Hay mesa donde aquellos te ganan 90% a 10. Esa es la verdad. Entonces hubo municipios donde ganó Nicolás Maduro, hubo municipios donde ganó El Mundo González Urrutia, hubo municipios, estados donde ganó Nicolás Maduro y hubo municipios, estados donde ganó El Mundo González Urrutia. La sumatoria dio un resultado. El resultado dio un pronunciamiento. Y hubo una controversia. ¿Por qué hubo una controversia, chicos? Porque en la quinta, Bejucal de Altamira, se fragó un golpe de Estado. Si aquí hubiese gobernado mi ley o estuviera gobernando mi ley o el impresentable de Novoa, aquí no hubiese quedado un hueso sano en esa quinta porque ahí estaban fraguando un golpe de Estado. Ante la controversia que hizo uno de los candidatos, que es el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó un recurso de amparo ante la sala electoral. Comenzó entonces el leguleyerismo jurídico, utilizando la hermenéutica jurídica, de que si esa no es la competencia, que si le están quitando la competencia al Consejo Nacional Electoral. La verdad es que el que canta bingo enseña el cartón. Allí lo que lo conducente era, como lo dijo Hermán Esquerra, era que Mundo González Urrutia fuese con sus técnicos electorales y mostrara todas las actas que tenían allí y pudieran contrastarla y listo, pero no fueron porque no las tenían, porque era un plan que no era electoral. Me quedo sorprendido porque Mundo González le ofreció en dos oportunidades whisky a Jorge Rodríguez y a Delsi Rodríguez. Sí, imagínate en el audio, hermano. Y en la Embajada de España. La coacción que tenían estos sectores. La coacción de pega. La coacción, mira, yo quiero hacer whiskycito. Whiskycito, sí, epa, el muchacho loco, el Mundo González. Y a las 10 de la mañana, un whisky, Dios mío, desgraciado. A esa hora. Mira, lo que sí les quiero decir con respecto a este tema, yo que venía, cuando uno no quiere firmar algo, hermano, uno no lo firma. Si están convidándote a arrepentirte, uno no firma cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que estuve en la campaña de Alex Saab, mira, a Alex Saab lo convidaron a que firmara la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos. Y ya lo habían torturado. Y ya le habían caído a coñazo. Y ya le habían tumbado muela. Alex Saab nunca firmó el pedido de extradición. Porque le hacían, mira, firma que te vamos a extraditar. ¿Qué pasó? Lo sacaron a coñazo y se lo llevaron en un avión. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque iba a haber elecciones. Porque iba a haber elecciones. Segundo, a Alex Saab se le dijo que se declarara culpable. Se declaró inocente. De los pocos procesos en donde una persona sale, porque para que tú tengas beneficios procesales en Estados Unidos, tú te tienes que declarar culpable. Y eso va en, es directamente proporcional a la rebaja de la pena. Después se le pidió que declarara en contra de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. Para que supuestamente le dijera, o sea, lanzara, digamos, improperio, lanzara acusaciones falsas en contra del presidente. Nunca lo hizo. Hasta que le tocó al gobierno de los Estados Unidos hacer un intercambio, perdón presidencial, e inclusive faltando pocos minutos para él decirle. Le dijeron, mire, pero firme acá porque enseguida usted le vamos a reducir la pena y usted va a terminar pagando un año o seis meses. Y nunca lo firmó. Edmundo González llamó al embajador, le pidió que hiciera las veces de interlocutor con el gobierno venezolano. Le mandaron un avión, etcétera, etcétera. Firmó el papel en donde dice que reconoce la victoria de Nicolás Maduro, que respeta las instituciones, pero no acata. Eso fue lo que dijo en la carta, ¿verdad? Pero reconoció la victoria. Y que además iba a tener una conducta. No, 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 que acata la decisión que le... Pero no respeta. Acata, pero no respeta. No, que acata, pero no la comparte. Pero no la comparte. Acata, pero no la comparte. Acata, entonces, tú siendo presidente, hermano, tú no te vas a restear, hermano, si supuestamente en el ámbito de que supuestamente es presidente, que no lo es. Hermano, yo me resteo, yo me resteo y yo digo, no, yo haré las elecciones y te vas a ir. Y ahí lo dice en la declaración que está, porque en términos reales, ahorita mismo se está dando la declaración hoy jueves. Así que si estamos fuera de tiempo, pues es por eso. El señor estaba desesperado porque lo mandaron para España. Y se quería, me quiero ir hoy, me quiero ir hoy, me quiero ir hoy. Eso lo dijo el embajador del Reino de los Países Bajos. No, y lo acaba de decir Jorge Rodríguez, que aparte de ofrecerle whisky y él tomar whisky, le estaba diciendo, yo me quiero ir para España. Pero es hoy. Ah, pero es hoy. Y lo vinieron a buscar a las 11, a las 11 de la noche, 10 y 40, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez escribió el, 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 ¿cómo se llama? El Instagram, que fue a través del Instagram que colocó el comunicado de que se había ido. Y además el mismo sector de la extrema derecha desestimó y pasó eso como, como supuestamente un, un feo y una noticia falsa. La única coacción que tuvo Edmundo todo el tiempo, all the time, que no lo dejaban ni siquiera que gente del partido Copey asistiera a las, a las tarimas, que inclusive le bajaban la mano, que inclusive le ponían el papel, que inclusive le llevaban el Twitter. La única coacción que existió fue María Corina. Y ahorita la única coacción que existe es la de Leopoldo López teniendo en España y queriendo secuestrar a Edmundo González para seguir ganando plata. Dígalo ahí, señor. Estás viendo las noticias en tiempo real, ¿no? Mira, mira, es que definitivamente Venezuela es un país donde... Uno no se cansa, hermano. Y el que se la diga aquí no vive en Venezuela. No, uno no se cansa. Una cosa, una cosa, fíjate. Este, tú haces ahorita un recuento sobre, sobre lo que fue el proceso electoral, el tema de lo que hizo el TCJ, bueno, por la solicitud del presidente, presidente Nicolás Maduro, que bueno, fue, dijo, bueno, que el, que el TCJ dilucidara el caso, ¿no? La sala electoral. Hubo una decisión, se acató la decisión, inclusive, bueno, tú fuiste candidato presidencial y también te tocó ir al TCJ. Te pregunto, ya sabido y entendido y he escuchado todo este tema, ¿tú crees que ya debería aquí en Venezuela ya pasarse la página del tema de la elección presidencial, del tema de los resultados? O sea, ya esa página definitivamente hay que pasarla y ocuparse otra cosa. Ya viene el año 2025 y habrá a quienes no les guste, bueno, si ellos quieren activar un referéndum revocatorio a la mitad del periodo, luego de, o esperar seis años, o ocuparse a la elección regional. O sea, definitivamente esa página ya hay que pasarla, definitivamente. Pero es que la página que nos, la cual nosotros tenemos que ocuparnos actualmente de ver cómo recomponemos nosotros la situación económica y social de Venezuela. Hoy me decía una periodista temprana. O sea, a la gente no le interesa ese tema, ya la gente no está en el tema de la elección presidencial, del resultado del mundo de María Corina. Pero lo que pasa es que, bueno, la gran mayoría de los venezolanos y los venezolanos entendieron que, bueno, tirios y troyanos, todo el mundo. Lo que entendió, bueno, que aquí hay sectores que, bueno, nuevamente demostraron una supina irresponsabilidad, que realmente no tenían los resultados, no tenían la razón. Porque yo comparto con lo que dice Carvajalino, si yo soy presidente y yo estoy seguro de que yo gané algo, y bueno, 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 mátame. 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 No me sacan de aquí, pero ni a coñazo. No me sacas, yo defiendo esta vaina, chico, y se acabó. Llámame preso, y listo, y se acabó. Y duraré treinta, bueno, treinta, pero sepa y entienda que tuviste treinta años preso a un hombre que ganó la presidencia de la República. Pero no fue así. Lo que pasa es, mira, es que yo recuerdo lo que pasa. Y gastaron más de 100 mil dólares para mandar un vuelo charter, un vuelo charter desde España, que se quedó en Dominicana, que después lo vino a buscar al día siguiente. O sea, todo eso, por eso es que estos opositores son unos opositores fabricados, teledirigidos y de mentira. Esto fue una treta armada, una treta armada para embochinchar el país, donde tenían inclusive jampa común para agitar. Y yo lo que lamento, yo lo que lamento es que, bueno, producto del fragor de la juventud y la irreverencia juvenil, una muchachada, bueno, se dejó influenciar por una cuerda, bueno, de agitadores, pero de agitadores pagos. Y esa muchachada salió, y yo lamento hoy que, no digo que los dos mil, pero yo te aseguro que una parte importante de esos dos mil es una muchachada que yo abogo por su libertad. Que yo quiero, además, que muchos puedan recobrar su libertad. Y que les sirva a temprana edad a muchos como una gran experiencia de vida, de lo que no se debe hacer, y además que sean perpicaces, ¿no? Que tengan malicia, sobre todo cuando uno es irresponsable, utilizan esa irreverencia de la juventud para cometer cualquier felonía, y que lamentablemente, bueno, hoy, bueno, pagan una consecuencia bien, bien, bien difícil, bien dura. Pero por eso digo, yo lo que sostengo es que la impunidad, la impunidad genera que esto siga ocurriendo, que esto siga ocurriendo. Llegará el día, llegará el día que algunos que se creen intocables, bueno, el brazo de la justicia les toque la puerta. Mira, aquí está diciendo Jorge Rodríguez que hay un documento en donde Mundo González pide que no se metan con sus bienes ni los de sus familiares. O sea, le está diciendo, si sigues diciendo que yo te coaccioné, te voy a seguir sacando cosas. Y aún aquí es peor, fíjese tú algo, aquí hay un comunicado que ya está haciendo en los medios de comunicación, valga la expresión, de González, de este señor Mundo. Lo coloca aquí Osmari Hernández, periodista de CNN, y es un comunicado donde Edmundo dice, fíjate tú, donde Edmundo dice que descarta, es decir, él niega que haya recibido presiones del gobierno de España o del embajador Ramón Santos para la firma de ese documento. Es decir, niega que haya recibido presiones. Entonces, bueno, este señor habla para adelante y habla para atrás. Pero si no le hizo decir mentiras a su abogado. Bueno, pero si ya va, si él entra y se firmó ese documento redactado por Edmundo, firmado por Edmundo dentro de la embajada y fue coaccionado, entonces, bueno, ¿cómo se explica eso? A ver, ¿cómo se explica eso? Que la persona haya sido, según lo que dice Edmundo, coaccionado, o sea, haya habido un evento, según lo que dice Edmundo, ilegal dentro de un espacio, como en este caso la embajada de España. Bueno, tú no hay que haber habido una acción, o por acción o por omisión, el gobierno de España, el embajador de España, se prestó para algo ilegal. ¿O cómo es eso, pues? ¿O cómo es eso que en una casa te roban y el dueño de la casa, estando ahí, ve que te están robando y no hace nada? A mí me parece que Mundo González hizo un mal uso de la figura del embajador porque lo terminó convirtiendo en una especie de mesonero que servía whisky y además chivarriga al 12 años. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué falta de estilo? Llévense una botella de Macallan, una botella de Bucanan 18 años, no sé, pero Dios mío, chivarriga al que es una cosa tan asquerosa, Dios mío. Además, ahí se ve, Mundo González pide que no se metan con sus bienes, no pidió nunca por los presos políticos, que supuestamente hay 2.000. Es para que ustedes se den cuenta de los niveles de importancia y de la jerarquía, de las ambiciones y de las necesidades de estos sectores. La jerarquía es sus intereses particulares, la jerarquía es salvaguardar sus bienes, ¿verdad? Y yo por eso yo siempre he dicho, yo a un Leopoldo López le hubiese quitado esa casa que tiene ahí en los Palos Grandes y lo mismo que a Julio Borges. Esa casa tiene que ser una extinción de dominio porque todas esas personas son unas ratas asquerosas. Además, fíjate que este comunicado, además de Mundo González, que tiene la fecha de hoy, además desmiente al gobierno español porque hay dos cosas. Primero, él dice, bueno, sí, me coaccionaron en la casa del embajador frente al embajador. Es decir, es como que a ti te roben dentro de la casa de una persona y el dueño de la casa está viendo que te están robando y la persona no hace nada. Pero además, el gobierno español ha dicho que no ha habido ningún diálogo, ninguna negociación con el gobierno venezolano. Pero aquí el señor Edmundo dice, no he sido coaccionado por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Pero más adelante él dice que el gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española, así como en mi llegada a España, tal cual pasó. Estas medidas tuvieron la finalidad principal de permitir la continuidad de la tramitación de mi solicitud de asilo ante el Estado español. Fíjate tú, o sea, hay una contradicción porque el gobierno español dice que no hubo ningún diálogo. Y aquí él mismo dice que el gobierno español, justamente, si hubo un diálogo para el desplazamiento del avión de la Fuerza Armada Española. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? De por sí solo se cae. Para que entre un avión tiene que haber una negociación. Pero es que eso no fue el cine mudo. Eso no fue el cine mudo, compadre. Ahí hubo un proceso de negociación y eso es lógico y en términos diplomáticos se da un proceso de negociación. Pero lo confirma el mundo aquí además. Pero ¿cómo es eso de que cometen un delito en tu casa frente a ti y tú no haces nada y no eres partícipe ni eres cómplice de ese supuesto delito? Porque él dice que lo coaccionaron. Lo que pasó es que, yo no sé, tú me estás hablando hasta de whisky que hubo de por medio, yo no sé si en la PA se le olvidó. ¿Será que se había echado unos palos? Se le olvidó el documento, ¿no? Se le olvidó que firmó el documento, perdón, esa carta allí. Yo no sé porque realmente o quien lo asesoró allá en España lo puso a cometer un desafuero y fue peor el remedio que la enfermedad. Están asesorándolos, hermanos. Ledesma y Leopoldo López. O sea, pasó de un secuestro a otro secuestro. Del secuestro de María Corina al secuestro de Leopoldo López. Bueno, lo peló el chingo, lo agarró el sin nariz, lamentablemente. Sí, señor. Increíble. Lamentablemente. Por eso que digo, el mundo en su laberinto. El mundo en su laberinto. El mundo en su laberinto. Ese es el tema. Y el mundo en su laberinto, entonces, bueno, ha puesto en su laberinto también a sectores que apostaron todo. Hermano, el mundo es peor que Atila, o sea, se llevó todo por el medio, ¿viste? Se llevó a todos los opositores, se llevó a María Corina, se llevó, o sea, se fue peor. Eso fue un carro bomba. Que le pusieron los Copellano y Ramón Guillermo Aveleo, que se queda callado en medio de su contemplación de la política. Qué cosa tan asquerosa. Pero bueno, miren, ya tenemos que irnos, muchachos. Ya una hora de este programa. Hablamos durísimo, pero bueno, así es este programa y así son las cosas. En Juntos, pero no revueltos con el señor José Brito. Gracias, señor diputado. Te auguramos muchos éxitos en tus campañas políticas venideras o que vuelvas a la radio 25 años allá en Anzuate. Es lo que te va a tocar. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? Gente en el aire. Gente en el aire. Así dejo el mundo a más de uno. A gente en el aire. Bueno, yo no sé. A lo mejor termino haciendo el programa aquí en Caracas. Sí, cualquier cosa puede pasar. Amor se viene como presidente. Y además que viene también elecciones de diputados. Y puede venir otras cosas. Nadie aquí, bueno, nadie sabe. No hay muertos en política. Nadie sabe. A lo mejor termino haciendo el programa aquí en Caracas. Primero, primero, lo primero que tengo que decir es que este programa terminó y segundo, González. Chao, hasta luego, nos vemos. González su laberinto. ¡Gracias! ¡Gracias!